La comunidad educativa mostró satisfacción por la culminación de esta obra que representa un gran logro para la formación de los estudiantes y el futuro del país. Hoy para mí representa una gran alegría y emoción ver logrado este sueño, en ver a mi escuela tan bonita, tan hermosa, de envergadura, donde se forma el futuro del país. Gracias al gobernador Eduardo Piñate, a la profesora María Orasma y gracias a todas las autoridades, yo ayudé a pintar, se sueldo, se pintó, pintamos las canchas, se puso luz, gracias al señor por esta bendición. Estoy feliz porque arreglaron toda la escuela, me gustó mucho, la escuela estaba horrible, entonces como Dios los ayudó, los ayudó a arreglar todo esto. El gobernador Eduardo Piñate resaltó el trabajo realizado para dejar la escuela en óptimas condiciones. 3.600 metros cuadrados de pintura entre ambientes externos e internos, de estructuras metálicas, de vidrieras nuevas en ventanales, se recuperó la red de aguas servidas y la red de aguas potables, bueno se actualizó la red de electricidad del plantel, bueno se reactivaron las dos canchas deportivas múltiples, se activó la cocina de la institución, y ha sido un esfuerzo bien importante de todos los que estamos involucrados con la educación del Estado Apure. El mandatario destacó que 595 instituciones educativas han sido recuperadas en un año y medio de su gestión de gobierno. Desde el Estado Apure, Eva Camila Salazar, La Noticia.